Veladoras, borregos, manzanas con miel y semillas son parte de los amuletos que buscan los mexiquenses a un día de que concluye el 2021. Los mexiquenses señalan que este tipo de objetos con fe cada año les trae prosperidad, dinero y salud. Con esto es la fe que tengo, la mucha fe que tengo en las veladoras para que nos vaya bien todo el año. La manzana se ha convertido en un fruto lleno de simbología, además de un emblema de salud para los mexiquenses, de ahí que su venta para este 30 de diciembre incrementó más del 30%. Ok, lo que más se llevan por lo regular son las manzanas, que la abundancia son para retirar envidias, es lo que más se vende. El 2022, según el horóscopo chino, será el año del tigre, un símbolo de fuerza, de fin de los males y de valentía. Por ello este amuleto también tuvo un aumento en sus ventas. En esta ocasión nos tocó recibir al tigre, que es el año del tigre, es para traer abundancia, prosperidad, amor y pues al destino. Bueno, ahora sí que cada quien sus creencias, ¿no? El costo de estos productos va desde los 10 pesos hasta los 5 mil pesos, dependiendo el tamaño y los elementos que lleve cada uno. Sin embargo, no importa el tamaño o costo del amuleto, sino la fe con la que lo adquiera, de esta manera será más efectivo en el amor, dinero o trabajo. Con imágenes de Armando Medina para Meganoticias, Claudia Rodríguez.